Hola que tal amigos de Zona Rosa, bienvenidos como siempre a nosotros trayéndoles las mejores noticias de entretenimiento, arte, cultura y eventos que ocurren en nuestro hermoso Valle del Cauca, en nuestra Cali y también en todo el mundo. En esta ocasión les cuento que el cantautor Fonseca fue declarado el rey del carnaval de la calle 8 de Miami. Y señores, así como lo oyen, un colombiano que ha alcanzado el top de ser el rey del carnaval. Aquí toda la información. El cantautor colombiano Fonseca fue nombrado este miércoles como rey del carnaval de la calle 8 de Miami, el festival de música latina más grande del sur de Florida, convirtiéndose en el primer artista de su país en recibir este reconocimiento. Durante el reconocimiento que tuvo lugar en el emblemático local cubano Balinchein, también se desveló el cartel del carnaval de este año diseñado por la artista ecuatoriana Alejandra Estefanía. El festival en el que participarán otras figuras latinas está organizado por el Club Tijuana de la Pequeña Habana y servirá para recaudar fondos y ayudar a las comunidades en peligro de exclusión social. Bueno, pues felicitaciones a este gran artista colombiano que está dejando en alto el nombre de nuestro país, convirtiéndose en el rey del carnaval de la calle 8 de Miami, este gran festival de música que siempre nos sorprende a nivel de latinos, porque no solamente están los colombianos ahí, sino toda Latinoamérica implicada. Así que felicitaciones para él y los dejamos aquí con una de sus canciones. Nos vemos en un próximo Brain News. Bye, bye.